Dios les bendiga, les habla el pastor Manuel Solís. Otro texto que rápidamente destruye la unicidad que los sectarios unicitarios predican es Amós capítulo 4, verso 10 y 11. Esto está tremendo, hermanos. La batalla está tremenda, pero vamos victoria en victoria. Vamos triunfando y triunfando. Dios nos va dando la victoria a través de su palabra. Como dice Amós 4, verso 10 y 11. Bueno, dice de esta siguiente manera. Envíe contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espadas a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestras de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Dice más no os volviste a mí, dice Jehová. Quedemos algo claro. Es Jehová el que está hablando ahí, porque ahí dice, dice Jehová, es Jehová. Según los unicitarios, Jehová solamente es el padre. Ese es el problema. Ellos no entienden que también el hijo se llama Jehová. Jehová también el hijo se llama Jehová en el Antiguo Testamento y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones que cuando vieron a Dios, vieron al hijo, no al padre, porque al padre nadie lo ha visto. Ahora bien, el 11. Aquí está la clave en el 11. Os trastorné, dice Jehová, dice Jehová, es Jehová el que está hablando, pero ahora dice Jehová, os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Espéreme un tantito unicitario, espéreme. No es que Jehová es el que está hablando y que Jehová es solo una persona. ¿Y por qué dice que Dios los trastornó? ¿Por qué Jehová, el que está hablando, dice Dios los trastornó? ¿Por qué no dijo yo los trastorné? Mira, aquí es un versículo clave que es el hijo que está hablando y se refiere al padre. Dice el hijo que él va a hacer todas estas cosas como el padre lo hizo y trastornó a Sodoma y Gomorra. Y fuiste, dice, como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Por qué ahí aparece dos personas? Si es Jehová una sola persona, el Dios solo uno, un solo Dios, una sola persona, según ellos. Claro que es un solo Dios, pero dicen que es una sola persona, uno, uno, uno y no se salen de ahí. Pero qué tremendo que Jehová dice que lo trastornó Dios, una persona afuera, una persona diferente a él. Porque ellos no entienden que Jehová también es el hijo. El hijo también se llama Jehová. ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra con sus manos? Es el hijo. Y la Biblia describe en el Antiguo Testamento que Jehová hizo los cielos y la tierra porque también el hijo se llama Jehová. Jehová, qué tremendo está esto. Esto está en Amós capítulo 4, verso 10 y 11. Estúdienlo, léanlo, para que cuando vengan a tocar su puerta, usted rápidamente pueda ver si son verdaderos cristianos o son sectarios de los Jesús solo o de los testigos de Jehová, que el Señor les perdí.